Armando, cálmese, por favor. No, yo estoy calmado, pero no lo escuche. Al que no quiero escuchar es a usted. Pero si me quiere meter en un juicio, ¿verdad? La verdad es que no nos deja otro... Eso es entre mi esposa y yo, cállese. Va a ser mejor que se vaya, Armando. Que me vaya. Bien. Pero si me voy es definitivo. Para siempre. No vuelvo más. Nah. Me voy. ¿Usted cómo se aguanta la cantaleta de este tipo, ah, Beatriz? Cuénteme, ¿por qué se la aguanta? Cuénteme, ¿por qué se aguanta? Cuénteme, ¿por qué se aguanta? Cuénteme, ¿por qué se aguanta?